La última batalla es el nombre del libro lanzado este viernes por el dramaturgo Iván Verapinto en el Salón Luis Rojas de la Municipalidad de Iquique. La historia cuenta la relación entre los soldados chilenos, bolivianos y peruanos durante la Guerra del Pacífico. En dicho lanzamiento, el dramaturgo sostuvo un conversatorio con los invitados en donde explicó que lo único que desea hacer en la vida es escribir. Además, se refirió al Teatro Veteranos del 79 como su casa. Este martes 4 de octubre se celebrará en Chile el Día del Cine, celebración en la cual Iquique no está ajeno. Para dicha ocasión, la entrada a todos los cines del país será solo de mil pesos y se podrá escoger entre todas las películas en cartelera, a excepción de las exhibidas en salas 3D. Entre las novedades que estarán disponibles está Malas Enseñanzas, que protagoniza Cameron Díaz con Justin Timberlake y Sin Escape con Taylor Ladner, estrella de Crepúsculo. Para los aficionados a la obra del poeta, escritor y periodista Andrés Sabela, ayer se realizó en el Club de la República un homenaje al escritor Nortino. En dicho encuentro participaron periodistas, académicos y alumnos que decidieron saldar una deuda que tenían con el artista Antofagastino, que murió en 1989 en Iquique. El evento fue organizado por Diario 21 y la carrera de periodismo de la Universidad del Mar.